La energía es innata, es parte de la vida. El agua es una forma transformada de energía. La descarga de la hidrología de esta región contribuye al río Amazon. La altitud en la que se encuentra nos permite aprovechar el recurso hídrico para una generación de energía renovable. La producción de energía eléctrica a partir del recurso hídrico tiene un camino distinto en diferentes etapas. Nuestro embalse tiene una capacidad de almacenamiento de 365 millones de metros cúbicos. A partir del embalse se traslada el agua, también conectada a través de un túnel subterráneo de 14.4 kilómetros hasta casa de válvulas, en el cual se controla el paso del agua. Esta, a su vez, está conectada a través de dos tuberías que dividen el flujo de agua. Eso se hace con el fin de poder aprovechar en dos unidades generadoras que nosotros tenemos instaladas en Chaglia, en nuestra casa de máquinas principal. Luego, el agua pasa a través de la turbina, que transforma esta energía en un giro mecánico. El rotor con el estator hacen la magia de transformar la energía mecánica en energía eléctrica. El rotor con el sistema científico al fin de poder aprovechar el unloader dentro de la energía.